No manchen, con lo que salió mi marido, que veníamos a ver una troca que estaban vendiendo y yo, bien emocionada, porque nos íbamos a comprar la pinche troca del año, con lo que me salió, una pinche troca pedorra, en vez de ir para arriba, es que hombre va para abajo a la ciudad, ya me veo y hay troca pedorra, no hate, no hate, pero No me gustó, pero pues a él le gustan las viejas, ya veo por qué están conmigo, por viejas